Y en otra información, el público regio se ha mostrado molesto ante la preventa y venta de los boletos que el próximo año dará Maroon 5 aquí en su presentación en Monterrey. Yo soy uno de los molestos, Viridiana. Exactamente. Me consta lo imposible que fue el comprar boletos para su presentación en Monterrey. Según el sistema de boletos, estos se acababan en cuatro minutos. Exacto. O sea, abrían el portal y en cuatro minutos, nada. Ya no había boletos. Ah, pero entrabas a páginas en internet de reventa y bueno, ahí... Los que quisieras. Un montón, un montón. Y los ofrecen al triple, cuádruple, ¿no? Qué barbaridad, qué molestia. Exactamente. Vamos a ver todos los detalles a continuación. Indignación total es lo que podría describir la próxima visita de Maroon 5 a Monterrey, luego de la controversia generada por el supuesto boletaje agotado en escasos cinco minutos. Esta es la imagen que aparece en el sitio Ticketmaster luego de una preventa y venta general, en la que pareciera que nadie pudo conseguir un boleto. Pues de los cientos de comentarios escritos en el portal, ninguno asegura tener un acceso en sus manos. Sin embargo, el panorama cambia cuando ingresas a Google, escribes palabras claves y recibes como regalo un aparente sitio de boletos español, en el que sí hay accesos para todas las secciones. Desde perfiles hasta Beyond, claro, a precios que van desde los 3,700 a los 20,000 pesos por boleto. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se agotaron los boletos en minutos? Y porque nadie parece haber quedado satisfecho con esta venta, ni Ticketmaster ni el personal del recinto han querido opinar al respecto, mucho menos dar una nueva esperanza a quienes anhelan que se abra una segunda fecha. Telediario, Abelardo Luzanín. Puras mermas, puras mermas, la verdad. Ay, ni me digas. La verdad es que yo fui una de ellas que entró a la página para buscar los boletos y a los cinco minutos ya no había nada. Entonces, híjole, es un abuso encontrar estos boletos al triple o si no es que muchísimo más caros. ¿Quién consiguió boletos? Así más de dos. Háganoslo saber a través de la cuenta arroba losfamosos.tv. Yo quiero saber de la existencia de alguien que realmente alcanzó boletos. Exactamente. Por la página del auditorio, ¿verdad? Así es.